Bueno amigos, aquí nos encontramos en Tetulán. Aquí estamos por la avenida Javier Mina. Aquí, cerca de la estación. Ahorita vamos a ir a Tetulán para que conozcan todo. El templo y la plaza y todo eso. Aquí están los cuadritos. ¿Se ven ustedes? Aquí vamos caminando rumbo para allá. Según esto, esta calle es gigantes. Gigantes y Plaza Osorio. Ya de aquí, de este lado, ya cambia para Mercedes-Celvis. Llevamos por Mercedes-Celvis. La avenida que nos saca allí a Río Nilo y hasta la central nueva. Toda esta derecha. Toda esta derecha nos saca hasta allá. Esta es la central nueva. Y aquí vamos caminando porque quiero enseñarles dónde está el templo y la placita. Ahorita van a ver. Ahí vamos poco a poquito caminando. Aquí vamos por la calle. Ya ahorita de Mercedes-Celvis. Y ahorita vamos a llegar a la calle de María Márez. Y ya está aquí enseguida. Nada más que quise enseñarles otro rinconcito más. De aquí de Guadalajara. Fíjense, amigos. Les voy a decir una cosa. Aquí de Guadalajara. Aquí de Guadalajara significa lugar de piedra. Lugar de piedra. Porque se dice que el nombre proviene de una enorme peña. que los indígenas que los indígenas pues era su culto más bien y se fundó en 1541 aquí Tetlán aquí imagínense 1541 todo lo ingrediente que tiene pues ya tiene mucho y aquí están como les decía esta es la calle María Márez y aquí están los bonitos parques digo sus bonitos jardines pues vean sus bonitos jardines aquí todo esto pues imagínense además los añadidos que tiene 1541 por muchísimos años aquí está su kiosco vean ustedes y su mercadito su mercadito aquí su mercadito aquí aquí en frente del templo vean ustedes aquí aquí está su mercadito aquí de Tetlán señora disculpe ¿cuántos años tiene este mercadito? como 60 60 años y el templo no se da cuenta según he leído creo que se fundó en 1541 pero el templo no me fijé cuánto tiempo dice que tiene usted no tiene una idea de este lado atrás del templo están las placas y ahí tienen las fechas ah del templo para acá buenos días ok pues muchísimas gracias están haciendo un video están haciendo videos y los subo a youtube para que la gente conozca bueno muchísimas gracias bueno pues ya escuchamos escuchamos aquí este ya vimos como dice la señora que que el mercado que este mercado tiene 60 años o sea 3 años 3 años más que yo te están llamando a misa porque va a haber un pasorio aquí vean ustedes qué hermoso está y aquí como dijimos su kiosco y todo lo demás vamos a ver las placas que dice la señora acá están vean ustedes aquí están hola señora hola usted se acuerda de algo de aquí de este pueblito no antigüito no 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 pues en realidad yo soy nueva por aquí también ah entonces eso sí sí me llamó la atención esto sí aquí tiene toda la historia ¿verdad? sí ahí está la información dice en este lugar el 9 de octubre de 1541 se abrió el padrón de los futuros vecinos fundadores de Guadalajara de Guadalajara de Atemajat el número de 63 jefes de familia procedentes de Guadalajara de Tacotlán el tránsito el lugar definitivo ayuntamiento de Guadalajara 1959 la fecha en que nací en 1961 ¿cuándo hicieron estas placas? ¿cuándo hicieron estas? sí en ese año de 1959 la fe cuando les hicieron ¿cuándo pusieron ya esta información? a la memoria de Tlaquiteuxitli fue Tlacotini de este lugar yerno de la Sivalpili Sivalpili de Tlacotlí de Tlacotlí se cubrió de gloria en la cima del Xicantepec el 10 de marzo de 1530 sucumbiendo en la demanda al oponerse a la conquista de de Nuño de Guzmán ayuntamiento de Guadalajara 1959 1961 aquí están los fundadores Antonio Aguirre pues sí hay mucha gente que ni siquiera se conocimos no 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 pues ahí están por Gracias.